Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Katwin y hoy os traemos unos consejos para esas vacaciones de verano que seguro que estáis deseando ya empezar. Muy bien, el primer consejo de ellos es tener activado Buscar mi iPhone. Buscar mi iPhone es una función, es una aplicación que tenéis disponible o incluso a través de iCloud.com donde vais a poder encontrar vuestro teléfono si lo habéis perdido o lo habéis dejado en casa y no estáis seguros si ha sido en la playa, en el hotel, bueno, en fin, siempre que el teléfono esté conectado a internet vais a poder localizarlo, reproducir un sonido y lo que es rastrearlo, ¿vale? Todo esto se activa desde ajustes, arriba del todo viene nuestro nombre, iCloud, Buscar mi iPhone. Como veis hay una función más que se llama Enviar la última ubicación, Enviar última ubicación. ¿Qué es esto? Como bien os he dicho, el teléfono siempre se puede localizar siempre que esté conectado a internet. Con esta función activada, si por ejemplo el iPhone se nos queda sin batería, al menos vamos a saber dónde ha estado por última vez. O sea que es súper importante activar esta función de Enviar última ubicación. El segundo consejo es tener una buena contraseña, un buen patrón de desbloqueo. No pongáis 1, 2, 3, 4, ¿vale? Podéis complicar el código, siempre lógicamente que os acordéis, pero podéis complicarlo porque no lo vais a tener que introducir casi nunca, porque ahora todos los iPhone tienen o bien Touch ID o bien Face ID. Por lo tanto son los dos métodos más seguros para desbloquearlo, así que complicado un poquito el código. También poned que se solicite automáticamente. Siempre que lo bloqueéis, todo esto lo tenéis en los ajustes, Face ID y código o Touch ID y código, poned que se bloquee automáticamente, ¿vale? Que no pasen dos minutos porque a lo mejor, oye, en un despiste acceden a tus datos y eso no nos gusta nada. Tercero, realiza una copia de seguridad antes de salir de vacaciones. Puedes hacerlo de dos formas. Puedes hacerla en el ordenador, conectándolo por cable a través de iTunes, realizar copia de seguridad, súper sencillo. Y lo recomendable 100% es tener activada la copia de iCloud. De esta forma, cada noche se nos va a hacer una copia de seguridad completamente automática. En ajuste, nuestro nombre iCloud, copia de seguridad, recordad tenerlo activado. iCloud nos da 5 GB gratuitos. Si con esos 5 GB de almacenamiento en la nube no nos llega, podemos contratar más. Son 99 céntimos al mes por 50 GB. Por Dios, cuesta menos que un café y os aseguro que os va a dejar mucho más tranquilo saber que nunca vais a perder nada de vuestro teléfono. La copia de seguridad se realiza de forma encapsulada, es decir, va en bloque. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en vacaciones vamos haciendo fotos a todo. Hacemos fotos absolutamente a todo. Entonces, esas fotos nos molan tenerlas respaldadas, ¿verdad? Por si pasa cualquier cosa. Entonces, activad la fototeca de iCloud. Lo mismo, depende de los 50 GB que hayáis contratado antes o si os llega con los 5 GB gratuitos, perfecto. ¿Qué conseguimos con la fototeca de iCloud activada? Pues que foto a foto que vayamos haciendo se nos va a ir subiendo a la nube y vamos a tener un respaldo. Y encima también vamos a ahorrar almacenamiento en nuestro dispositivo. O sea que esto sí que es un 2x1 de los buenos. Y el quinto y último consejo es, bueno, pues tener preparado por si acaso una batería externa. En Catwin tenemos un montón de accesorios y un montón de baterías. Abajo os dejo el enlace en la descripción. Encantados también de recibiros por las tiendas para aconsejaros de la mejor batería. Porque, bueno, en verano cierto es que le damos un montón de usos. Son muchas horas de coche, de avión, viendo vídeos, compartiendo fotos, haciendo fotos. Y el iPhone tiene muy buena duración de batería. Pero a veces nosotros le sobrepasamos un poco. Así que con esta ayudita de batería externa seguro que no nos queda nada por fotografiar. Muy bien, pues espero que os hayan servido estos consejos. Podéis dejar en los comentarios qué consejos o qué cositas hacéis vosotros para preparar vuestros dispositivos en verano. Y nos vemos en próximos vídeos. Catwin.com y Tiendas Catwin. Un abrazo gigante. Chao.